Aunque tu vida es errada, un héroe regresa al hogar. Muy buenas Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un vídeo más a tope de Power para el mismo. En el día de hoy deciros que no voy a alzar mucho la voz porque está haciendo aquí cosillas y digamos que no... a ver es que me da un poco vergüenza. En fin, la cuestión es que estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de un survival horror action RPG, el cual, bueno, es una combinación bastante extraña, pero dentro que cabe vamos a ver muy fácilmente que nos recuerda a ciertos juegos, más bien a ciertas sagas, como puede ser la saga Souls, ¿no? Bueno, estamos ante Blackface Forsaken. En este caso, como digo, es un survival horror action RPG en un mundo abierto en tercera persona ambientado en un universo que nunca antes hemos llegado a experimentar, o eso es lo que nos dicen los de la compañía, ¿no? Este juego se está financiando a base de Kickstarter, como muchos otros últimamente, y básicamente creo, si no me recuerdo mal, que ya llegaron en su momento a la cifra mínima de desarrollo, con lo cual el juego se supone que va a seguir en desarrollo, ¿no? Es curioso porque este juego lo sigo siendo desde hace mucho tiempo, y creo que hace poco sacaron un nuevo gameplay, ¿vale? Una demo, una especie de gameplay demo, y la verdad es que ha cambiado bastante, a mejor, obviamente ha sido un juego que ha ido mejorando aparte durante mucho tiempo, pero realmente estoy viendo el gameplay de ahora, y sinceramente tiene muy buena pinta. Como digo, survival horror action RPG en un mundo abierto en tercera persona ambientado en un universo que nunca antes se ha experimentado. Jugaremos como uno de los abandonados, que es la última frontera de la humanidad, digamos, contra los horrores crecientes de la omniestructura, se llama así, no sé qué va a ser, pero bueno, básicamente son una especie... Mezcla un poco steampunk también, en plan máquinas y tal, cosas raras, ¿no? Cuando te encuentres varado en un campamento lejano, debes adaptarte para sobrevivir. Sin embargo, este mundo no te esperará, debes aventurarte en él, y bueno, pues básicamente enfrentarte a lo desconocido, ¿no? Uno de los puntos fuertes, podríamos decir, de los puntos fuertes de Black Flag is Forsaken, será su sistema de combate, donde se apunta a unas mecánicas bastante roleras, que atendiendo a lo que se ha mostrado, pues como digo, en el nuevo trailer, recuerda mucho a la saga Dark Souls, ¿no? A la saga Souls en general. Pero desde este estudio planean que el juego, pues sea una especie de metroidvania, ¿no? La cuestión es tener referencias para poder clasificar el juego, y que los fans, dentro que cae, pues sepamos de qué género, pues se podría llegar a hablar, hablando de este juego. Y la verdad es que Black Flag is Forsaken, la verdad es que apunta a maneras, realmente, viendo lo que son el gameplay y tal, incluso la ambientación, que no sé si os pondré en algún momento el gameplay original, para que veáis un poco, pues el efecto de sonido y tal, sobre todo en los combates, la verdad es que, bueno, tiene muy buena pinta, sinceramente. Y creo que es uno de los juegos que más esperamos, o que más intrigado me tienen, desde luego. El juego se supone que saldrá para la actual generación de consolas, aunque no sé si decir ya actual, ¿no? Digamos que para la PlayStation 4, Xbox One, y sobre todo también en PC, es la meta de los desarrolladores. Veremos a ver si cumplen o no con lo esperado, ¿no? Y como digo, estoy viendo ahora mismo, grabando lo que es el gameplay de fondo, y sinceramente se ve espectacular. O sea, la faceta gráfica también no tiene nada que envidiar de muchos juegos actuales, y aparte, creo que la jugabilidad puede estar a la altura, sin ningún tipo de duda. Veis como se mueve el personaje, las animaciones están muy bien logradas, obviamente el juego sigue en desarrollo, y de hecho, como digo, hasta ahora no ha habido un gran cambio. Al principio se veía, pues bueno, lo típico, ¿no? Un juego en desarrollo, que bueno, que sí, que apuntaba a maneras, pues realmente tampoco daba mucho de sí. Y ahora, viendo el gameplay nuevo que han sacado hace un par de días, pues realmente podemos estar de acuerdo en que el juego tiene una pintaca tremenda, ¿no? Nos falta saber un poco, pues la duración del mismo. Recordad que Mortal Shell iba en plan, iba en plan, en ese plan, ¿no? El mejor Souls, like, tal cual, y al final, pues el juego dura tres horas o cuatro, y te lo pasas y te va por culo. Entonces, a ver qué pasa con este, en teoría es un mundo abierto, no están como un Souls, realmente, o incluso el propio Mortal Shell, que son zonas más cerradas, quizá. En este caso estamos ante un mundo abierto, así que en tuyo, que tendrá un modo historia bastante rico, por así decirlo, y que tendremos muchas horas aseguradas. Eso es lo que hay que esperar, veremos a alguien en el futuro, si realmente, pues el juego es tal y como nos lo esperamos. Como veis, el sistema de combate está muy guapo. Hay mucha variedad de armas, en este caso creo que solo nos enseñan la Spy y Escudo, no lo he visto entero, luego vosotros le iréis viendo durante el vídeo. Y la verdad es que está bastante guapo, sinceramente. En cuanto a la variedad de enemigos, creo que hemos visto un par, tampoco demasiados, pero bueno, la cuestión es que en el principio, pues obviamente el juego está y sigue en desarrollo, con lo cual intuyo que aún tienen un montón de cosas por hacer y que aún tienen un montón de margen de mejora. Veremos más adelante si realmente es así o no. Como veis, el juego también tendrá, bueno, no sé si lo habéis visto ya, pero bueno, que lo sepáis, que el juego tendrá también una faceta de sigilo, ¿no? Habrá una opción más a la hora de jugar, a la hora de las mecánicas del juego, que será básicamente pues enfrentarnos a los enemigos en sigilo. En este caso, pues como veis, de hecho no sé si se verá en el gameplay en algún momento, veis que sale una ruedecita alrededor de los enemigos que nos muestra si nos están a punto de ver o no. Así que realmente, pues también es curioso, ¿no? Dentro que cabe que añadan un poco más de variabilidad, por así decirlo, ¿no? En cuanto a las mecánicas básicas de un juego de este estilo. Como veis, también podemos usar el arco, que en este caso, pues, no es tan... Se asemeja incluso más a un juego al sistema de combate que hemos visto, por ejemplo, en los últimos Assassin's Creed. Desde el Origins, ¿no? Incluso en Al Valhalla, que es el que estamos jugando ahora mismo, se parece un montón. De hecho, más que un Souls como tal, yo creo que el sistema de combate se asemeja mucho más al que hemos visto, por ejemplo, en la saga Assassin's Creed, en la nueva saga Assassin's Creed, por así decirlo, a partir del Origins. Y la verdad es que no tiene por qué ser malo. La verdad es que a mí me encanta el sistema de combate. Si hacen lo mismo o de una forma similar, creo que puede quedar muy, muy bien. Así que, bueno, eso lo tienen de cara, desde luego. Y bueno, esto es lo que sabemos actualmente del juego. Grito un poco más porque están haciendo no sé qué mierda, y hacen un poco de rueda ahora, así que puedo hablar un poco más alto. Así que nada, chavales, espero que no os moleste el tema de esto, pero es que tenía que hacer el vídeo sí o sí y aquí están de obras, aquí al lado, y me están jodiendo un poco la vida, pero bueno, no pasa nada. En fin, espero que os haya gustado el videíto. Estaremos más atentos al juego porque de verdad pinta maneras. Así que nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el videíto. En el futuro veremos más sobre este juegazo. O no, o jueguito. Veremos a ver. Pues desde luego que apunta maneras. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Hasta la quita. Deu, deu, deu. When caught in a trap, Un ángel va a golpear a su propia cabeza para sobrevivir. Me diga, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, parece que yo era el que se ha hecho. Ha, ha. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No! 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 ¡SUSCRÍBETE!